En la reciente, la última gira de la selección mexicana de fútbol por Europa, que se enfrentó a Irlanda y a Costa Rica, se vieron muchos problemas en la ofensiva, sufrió Tata Martino para hacer un buen equipo ofensivo en la punta, porque realmente no teníamos delanteros, así es de que tuvo que hacer modificaciones. ¿Por qué no teníamos delanteros? Mire, Henry Martin, lesionado, delantero de la América, y también Alán Pulido, que milita en el fútbol de los Estados Unidos, lesionado, no jugó ninguno de los partidos, ninguno de los jugadores. Así es de que por ahí tuvo que arreglarlas y no quedó bien plantada la selección mexicana de fútbol. Raúl Jiménez, ya sabemos su problema, no se ha recuperado al 100, por eso no ha jugado Raúl Jiménez. Chicharito Hernández no era convocable porque estaba fatal, ahora ya despertó y hace goles por racismo con el equipo del Galaxy. A Carlos Vela no lo va a llamar jamás, porque es el que está más peleado tal vez del fútbol mexicano con Carlos Vela. Ya le dejó claro que no va a ir a la selección que él quiera. En fin, México tiene un buen momento de delanteros, sin embargo no siempre van a estar bien todos. Y tenías una gran oportunidad de llevarte a Santiago Ormeño, pero no quiso Tata Martino, sencillamente no quiso. ¿Será porque está Ormeño en un equipo modesto como es Puebla? Pero ahí en Puebla ha hecho cosas muy importantes, seleccionables 100%, sabe, como tiene la doble nacionalidad, es peruano y mexicano. Hay que recordar que Santiago Ormeño es nieto de Walter Ormeño, en paz descanse. Este gran arquero gigante peruano sensacional que estuvo en el fútbol mexicano y que también fue director técnico. No solamente triunfó como jugador, sino como director técnico. Bueno, pues ya lo llamaron ahora a una prelista de 50 jugadores que ofrece el técnico de Perú, Ricardo Gareca, para enfrentar la Copa América, que será en Argentina y Colombia. Si llega a jugar a nuestros partidos, pues es un torneo oficial y entonces sí ya no habría más chance de convocarlo a Ormeño. Pero a ver si no nos arrepentimos. Les saluda Fernando Espinoza Galindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!